¡Pulgacito! para que el ogro no descubra mi rastro ¡Claro! Está empeñado en atraparme porque quiere conseguir la piedra de estrellas a toda costa ¡Pulgacito ven! ¡Es terrible! ¡Hasta amenazó con hacer desaparecer el sol si no se la entregó! ¡Mirad, mirad! ¡El sol ha desaparecido! ¡Tengo miedo, Dani! No te preocupes, te lo mencionas que estoy aquí ¡Ah, bueno! ¡Mira, como si a otra de tus mentiras te vas a enterar! ¡Pues claro que lo es! ¡Y el muy inconsciente! ¿Qué? ¡Nuestra agua está aquí! ¡Y ahora estamos perdidos! ¡No lloréis, mantequita! ¡No lloréis! ¡Si no hay más remedio, les llevaré de regreso a casa! ¡No! ¡Pero Pipirito! ¿Qué estás haciendo? ¡Pero se está comiendo la amiguita! ¡Entonces nos quedaremos sin camino! ¡Ay! ¡Estamos perdidos! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Mis! 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 ¡Me vaya a desmayar! ¡No! ¡Tras de estirarse aún no te he dicho que te quiero! ¡No! ¡Eh! 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 ¡I! ¡I! ¡O! ¡Oh! ¡U! ¡U! ¡A! ¡Eh! ¡Eh! ¡I! ¡I! ¡Oh! ¡U! ¡U! Ahora la canción se va a terminar Y los dos ojitos me voy a tapar La canción se va a terminar y les dors de una canción La canción se va a pasar con ese río Y los dos años, tengo que hacerse un río que es así, que cuando están terminan la canción que cuando la canción se va a entrar Cuando la canción se va a ser un río La canción se va a sorparar Y la canción se va a partir de una canción